Hoy Quiero la rosa perlada del rocío La luna, el sol y el cielo tan mío Para brindar la noche de mi amor Quiero la alegría de un barco volviendo Y mil campanas de gloria tañiendo Para brindar la noche de mi amor Quiero un amor tan intenso y profundo Y también todo lo hermoso del mundo Para brindar la noche de mi amor Quiero la alegría de un barco volviendo Y mil campanas de gloria tañiendo Para brindar la noche de mi amor Ay, como mi amor tardó tanto en llegar Yo ya no sé si tendré ya la vida Aquel cariño que un día Yo le quise dar Quiero la alegría de un barco volviendo Quiero la alegría de un barco volviendo